En Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin promulgó hoy una ley que persigue a los hombres en edad militar que no quieren servir en el ejército, que sean reclutas o reservistas en el marco de la campaña militar rusa en Ucrania. La ley, aprobada esta semana por ambas cámaras del parlamento ruso, prohíbe abandonar el país a los llamados a filas desde que reciben la correspondiente notificación hasta que se presentan en la oficina de reclutamiento. Gracias.